¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto grande de saludarlos. Aquí estamos en una jornada de juernes. Juernes de feriado. Aquí, como siempre, en A Bueno TV. Saludos grandes para todos los que están del otro lado. Todos y todas. Ya de arranque, como les digo siempre, ya de pique, les pido un me gusta, un like. Pónganle me gusta ahí a la transmisión que estamos recién arrancando. Estamos en el comienzo de este jueves. Acá ya tomando unos mates con el piñe, con el lullo. Y ya voy a presentarlo justamente a ellos. Voy a presentar a mi izquierda a uno de los mejores panelistas de Latinoamérica y por qué no, del continente... Bueno, sí ya lo dije, de América y del mundo. Sí, del mundo, del mundo. Pero no sé qué hay en el mundo en streaming. ¿Cómo te va? Bien, bien. La verdad que me desperté de buen humor. Me desperté a las 12, tampoco. No voy a mentir. Me desperté y sintonicé el Rodri. ¿Lo conocen, no? Rodri, sí. El cobre de cumbia. Me encanta. Buscáme al Rodri, por favor. Muy bien, capaz si no te gusta la música... La cumbia, ¿verdad? ¿Te gusta qué, perdón? ¿Qué dijiste? La cumbia. Ah. La música no, era muy... Eso ya era golpeador. Pero sí, me desperté. A ver, Rodri. No, este se va yo, este se va yo. Sí, se va yo. Se va yo, me encanta, se va yo. Este... Bueno, acá andamos con el amigo Kevin. Acá andamos con el amigo Kevin. Siempre andamos con Kevin. Ah, me encanta el Rodri. Aparte es un buen juego para escuchar el Rodri. Claro. Auriculares. Venía caminando. Ah, venía caminando. Escuchando. Baby, diciendo. Muy tranquilo, la verdad. Este, tratando de recomponerme ayer porque me acosté tarde. Sí, sí, tallar. Nada, nada. Este, amagué a salir, amagué que no. Tiré un, viste, una finta para allá, una finta para allá, tiré el cuerpo para acá, para el otro lado. No salió nada. No salió. Bueno, me quedé en casa nomás. Y está. Pero, pero nada, se disfrutó igual el Halloween. Este, por más que, está. No, no, no salí de casa. Es una realidad. Bueno, vamos a presentarlo a mi derecha. Qué bien el Rodri, cómo me gusta. Sí, está buena. No, no, el Rodri es genial, es genial. Es romántico, eh. Se te genera la sonrisa solo a la cara. Pá, mal, mal. Es un crack. Bueno, voy a presentar a mi derecha, uno de los mejores panelistas de todo el continente americano. Y él dijo ayer del mundo. Yo del mundo, viste, no me arriesgo tanto porque yo no conozco streamers de otras partes. Solamente conozco a Ibai, no voy a decir. Bueno, de Hispanoamérica. Ahí. De Hispanoamérica, ¿está bien dicho? Está bien, de Hispanoamérica. De Hispanoamérica, la gente de América que es hispanohablante. Bueno, de Hispanoamérica, el señor Piñe. ¿Cómo te va, Piñe? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes? Qué lindo verte, qué lindo volver a verte. Gracias. Esto lo digo todos los días. Sí, ¿no? Sí, me encanta volver. Una lástima que no esté entero, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Ah, porque salí. ¿Cómo estuvo ayer? Contame. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿A dónde fuiste? No, no a lo mío a privada. No, mentira. Fui a... Ya lo dije 45 veces a la 5. Pero pará, 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 pará. Porque el público se renueva. Como dice la señora Mirta Legrán. Claro. Saludos grandes para Mirta, que nos escucha así. Yo soy grande. ¿Qué hiciste ayer? Ah, fui para la DHK, un baile ahí. La Pico, barra DHK. ¿Y cómo estuvo? Muy bien, muy bien. ¿Hasta qué hora estuviste? Pasa que era lejísimo. Entonces me fui tipo... ¿Dónde quedaba? No me fui tan tarde, me fui tipo 6, 6 y media. Ah, de la tarde, chija, de 6 y media al baile. No me fui tan tarde. Ah. Claro. Y... ¿Cómo 6 de la tarde? ¿No estaría acá? No entiendo nada. Y... Llegué a mi casa como a las 8. ¿A las 8 de la mañana? Sí, porque es lejísimo el baile. Estás muerto, ¿eh? No puedo más. Estás liquidado. No puedo más. Te trajo unos mates para ayudarte. Bueno, igual se trajo dos botellitas de agua, les cuento a la gente, para apagar el incendio. La gente a mí a de Vitale, ¿no? Es que venía en la escalera así el tipo, así, con las botellas acá. Tac, tac, tac. Bueno. Una especie de maratonista, pero no. Bueno. Debería calmar el fuego mental. Claro. Che, ¿y el agua tónica les ayuda? Ahora vamos a hablar de eso. Voy a presentarlo antes a él. ¿Cómo te va, productor? Jorge, bienvenido, Lucas. Muy contento de estar acá. Hoy un programa repleto de contenido, ¿eh? Muchas cosas están pasando en el mundo del fútbol. Muchísima información, muchísimas cosas, mucho fútbol. Hay mucho para hablar el día de hoy, ¿eh? Debe ser un disparate, Bion, que ni lo leí. La verdad, no lo leí porque me gusta sorprenderme, como siempre digo. Bueno, Lujo, como siempre le decimos a la gente que se suscriban del otro lado, ¿no? Ya estamos en el arranque y que dejen sus primeros me gustas. Bueno, gente, ya les digo todos los días, pero como dice Mirta, el público se renueva. Saludos, grande. Le pedimos, por favor, que se suscriban. Si ya están suscriptos, háganse otra cuenta, gente. Ya está, vamos arriba. Todos sabemos las cosas, las mañas que tiene cada uno para... ¿Puede nos ayudan a los otros? ¿Ajudan al programa? Este, suscríbanse a YouTube, síganos en Twitch y en Instagram somos arroba... Perdón, 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 vamos a poner a bajar la pelota en el piso. Si no lo decían, capaz que no lo nací así. No, porque es un trabalengua, más o menos. Este, es arroba somos la triple W y estamos intentando llegar a los mil antes del principio de diciembre. Este, sería un logro para los pibes porque yo ya les dije que antes del fin de año vamos a llegar y quiero llegar un mes antes del fin de año. Así que le agradecemos a ellas y si nos siguen. Voy a aprovechar para saludar a Cami también, que nunca la saludo. Esa es una falta de respeto total. ¿Cómo te va Cami? ¿Tiene micrófono ahí? ¿Dale el micrófono? ¿Ustedes hablan solo o Lucas? No entiendo. ¿Cómo anda Cami? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo viene llevando este jueves? Divino, hoy arranqué tempranito. ¿A qué hora? A las 8. Ella sí dice tempranito a las 8. Acá se dice tempranito a partir de las 12 del mediodía para acá. Ay, qué envidio. Bueno, espero que la pase bien a esta hora. No es fácil pasarla bien con nosotros, pero bueno, hacemos lo que podemos. Le quiero mandar un saludo grande ahí en el chat a Barbayut, que es Felipe Barbeito, que dice ¡Qué lindo verte así, morrito! Cada vez que me acuerdo de vos me río mucho. Vá me río un gran amigo de la vida. ¿Y pero por qué se ríe? ¿Se burla de ti? Porque sí, porque mi vida es un fracaso. ¿Contigo o de vos? ¿Eh? ¿Se ríe con vos o de vos? De las dos. Al preguntarse. Conmigo, porque yo me río, y de mí obviamente, porque es un desastre. Vos dices que ayer te hicieron la W, puede ser. Diego acá, comenta. ¿Cómo la W? ¿Qué es la W? Le tengo que pedir mil disculpas a Diego, no me acuerdo la verdad. Me encantaría acordarme de Diego, te mando un abrazo enorme. ¿Cómo la W? Ah, ¿con los dedos? No. La W significa, es como el sello de la W. Vamos acá, pa, la triple W. De la productora, bueno. Claro. Ah, está bien, está bien. No, porque no entendí. Yo me imaginé en el pelo o algo, yo me imaginé algo alocado, nada que ver. Igual usted se haría algo en el pelo así, ¿no? No, no, es aquel el que anda para eso. Usted sí. Usted dijo que si Nacional ganaba el Clásico, perdón. Si ganaba el Clásico, ¿qué iba a ser? Si Nacional ganaba el Clásico, o me tiño el rubio, o me platino el pelo, en vivo. Live. Live on screen. Pero bueno, ¿cuánto dura platinar el pelo? Como tres horas o no, mínimo. Bueno, vamos a tener que arrancar el programa de la mañana, entonces. O capaz que puedo venir más temprano y me lo arranco a hacer desde temprano y sobre el programa. Claro, como hacen los programas de cocina, ¿viste? Que ya tienen todo armado. Claro. Y en el final muestran el plato. Claro. Y en el final lo van a hacer en el momento. Yo sé mucho de cocina. ¿Sí? Un montón. Su plato principal para... Si yo tengo que ir a la casa de usted. ¿Qué pasa? Dice que Diego, que le hiciste W, dice que le dijiste, vamos al Santalena, mano. Ah, me confundí de persona, capaz. Me dice que me están sonando por otra cosa y saludé yo. Porque yo, había gente que me saludaba, que yo no conozco del fútbol. ¿Y una W? ¿Qué tiene que ver con Santalena? Nada. Yo no entendí seguramente que era la W. No, no, qué más pelado, qué más pelado. Fue lamentable, ¿verdad? Yo pensé que me estaba... Porque había pila de gente... Porque es por la costa el baile. Entonces había pila de gente del fútbol, que yo juego, que ya conté. Y estaba sabiendo que me saludó alguien que no conocía, con todo el respeto para Diego. Y yo dije, está, debe ser del fútbol. Y dije, bueno, vamos a Santalena. O para remársela. Y no, se le queda por acá. No estoy acostumbrado a ver a Famoso, lo más. Es difícil, es difícil. ¿Qué estabas diciendo, ya, Meli, bien? No, iba a preguntar si el agua tónica servía para la reza. Ah, eso era hoy. Pero iba a decir otra cosa, porque ya tengo problemas de memoria, ya me voy a acordar. ¿Toma el agua tónica para después del día de...? No, 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 puedo. Hay mucha gente que lo hace. Sí, el agua tónica la acompaño con gin. Ah, claro, pero usted es un alcohólico ya. No, no, alcohólico no, no. Si ayer no tomé nada, era especial para tomar. Pero no me gusta el agua tónica. Soy agua con... Agua sin... Más, más te digo. Agua con gas, siempre. ¿Agua con gas? Sí, sin gas me parece... ¿No toma agua sin gas, no toma? Tomo, pero es como que estoy tomando algo por tomar. No tiene sentido. Tío, el agua con gas es como más... No sé, me motiva a seguir viviendo el agua con gas. ¿Tomás agua con gas vos, piñe? Ya sé que hoy te cuesta el agua, pero... ¿Con gas o sin gas? ¿Cómo? No te di la pregunta. Si tomás agua con gas, te pregunté. Sí. Este tipo está mal. Che, vino con más, vino con más del programa. Ahora te hace... Vamos a taler de una mano. Vamos a taler. Hoy estoy sin gas, pero toma agua con gas. Hoy estoy con dos sin gas. Ah. Bueno, hoy usted, Lucas, toma agua con gas o sin gas. Toma agua con gas o sin gas. Me gusta el agua con gas, sí. ¿Eh? Me gusta el agua con gas, sí. Sin gas, ¿no? No, me gusta también sin gas. Ahí me gusta tu hermano, Lucas. ¿Cómo? Ahí me gusta tu hermano. No, pará. Pero este vino mamá. Tenemos un borracho en vivo, loco. Me voy al programa. No, no, vení, vení, Lucas. Pará, se va. Se quiere ir. No, vení, vení, vení. ¿Qué dice? Me quedé desubicado. Voy a ser respetuoso. Creo que ya me pasaste el mate a mí. ¿En serio? Sí. Ah, vos sabés que tengo... Iba para allá. Es que la gente ya tiene que saber... La gente que viene a este programa ya tiene que saber que tengo problemas con la memoria. A mí el morro me dio el primero. Todo el lavado y después no me dio más. ¿Cómo el lavado? Si recién empezó. Aparte, hoy viene con el termo, el mate, con el viento terrible que hay en la zona. Y la yerba estaba por todo, por todo, por todo, por toda la teja, todo. 185. No, 185. Adentro de Guemio terminaba el yerba. El 185 que venía hasta las manos mal. No se respiraba. Apareció Mirta. Apareció Mirta. ¿A dónde está Mirta? No, no quiero leer. ¿Hasta qué hora el after, Manso? No, no fui. ¿Por qué preguntan eso Mirta? ¿Hubo? ¿Hubo invitación o hubo algo? No, nadie me invitó. No hubo. Por eso no fui. Si no... Si me invitaban, capaquillo. Borrala el agua tónica que... Bueno, que deshaste el agua tónica, voy a cambiar la palabra. A mí no me gusta mucho el insulto. Estoy para arrancar a hablar como streamer igual. ¿Cómo? Pedilo. Me voy. Tengo la razón. Me voy, me voy. Se anda en tremendo BM el morro. Que no mienta, no, yo no, jamás. Ustedes me pueden ver, ustedes me pueden ver subiéndome al autobús todos los días. Soy un tipo de barrio. Camino a las cinco cuadras para llegar a la parada. Me tomo el Omnium media hora, 35, 40 minutos, dependiendo de la cantidad de gente que haya. Camino siete cuadras más para llegar acá. Esto cuando no voy al otro trabajo. Cuando voy al otro trabajo es un escándalo. Me tomo 17.504 Omnium en el día. Vivo una miseria. Igual es el leado de la empresa de transporte. Tenés canje ahí de Omnium. ¿No te dan una tarjetita aparte? Sí, en serio. No, no pagamos boletos los que trabajaban en el transporte. Claro. Qué fácil así, ¿eh? Bueno. Para el otro trabajo en el transporte. ¿Cómo estamos con los me gusta? Dale, dale, dejen me gusta. Tenemos guión. Ponele. A ver, vamos a leer el guión. Te dicen, te bien pico. ¿A quién? Al único que fue, boludo. La gente no. Qué famoso que soy, loco. Sí, no. Manu Peraza, aparte. Maragato, Maragato. Sí. De ley. Así que. Tipazo. Te tienen bajo la mira, boludo. Me preocupa un poquito eso, igual de que se me reconozca, porque hay que decir que uno no está en sus mejores versiones, que quede en rastro, no sé si está bueno. Más en la noche, más en la noche que puede estar en cualquiera. No, justo ayer fue una buena noche, pero también podría estar en cualquiera. ¿Por qué fue una buena noche? Estuvo bien, estuvo. ¿Por qué? ¿Se pasó bien? ¿Ya tomaste, no te? Sí. No, buen grupo de amigos. ¿La música? Una bien de flotita, bueno. Había dos pistas. Ah, sí, me dijiste. Había una que era para... No fue cantante. ¿No fue ningún cantante? Para mandibuleros y otra que era para gente normal. ¿Cómo, perdón? Yo pasó un rato para las dos. ¿Para mandibuleros? Había una que era techengue, un poquito de... Techengue se llama eso. Claro. ¿Qué onda le hacen el techengue? Te hacen tipo el remix de la canción, pero tecno. Ah. Pero tipo, canciones las que suenan ahora. Sí, y hay catonta, hay una pista tipo de electrónica, y es medio eso. No me termina de cerrar lo que es este techengue. Cosa para gente que se derogamos mucho. Yo no estoy para eso. Yo fui a la de cachengue. A la de cachengue, sí. ¿Qué tomaste ayer? Tomé... En la previa tomé Fernet y Ron. Fernet y Ron. O sea, dos cosas tomé. Sí. Y después adentro del baile en un momento fui con mi hermano y con Francisco Chaya, que está en el chat, le mando un saludo. Y paso total. Y de la nada aparecieron con una botella de Shaggar que no pagaron. Hermoso. Mejor. Se disfruta el doble. ¿A qué hora eso? Cuatro y media de la mañana dentro del baile. Aparece una botella de Shaggar y una botella de coca. Todavía no entiendo dónde la sacaron, no les pregunté todavía. Y nada, esa botella se hizo. Se detonó dos segundos. Desapareció en el mismo momento que apareció. Les quiero mandar un saludo grande a Rami Soria, un crack. Un crack que anda por ahí. ¿Están todos diciendo que yo ando en PM? Yo no ando en PM. Tiene un mal concepto de mí. Algo sabrá la gente. Tiene nadie más parado en la puerta, hijo de puto. Ole la bombilla, morro, que se ve que la re. En algún momento la re. Bueno, tenemos guión y acá... ¿Vos sabías que ayer, perdón que te interrumpa... ¿Qué le pasa conmigo? ¿Tiene algún problema? Díganmelo, lo arreglamos acá, si es feriado. Total, no pasa nada. Lo último, lo último para cerrar el tema de la noche. Ayer, hora cuatro que vas por ahí, me llega una foto de celular. ¿De quién? De un amigo mío y... ¿A qué hora? Cuatro y algo de la mañana. De un amigo mío y alguien que estaba presente a la mesa. No sé si tenía... Es terrible como todo apunta a mí. ¿Viste? Fíjense. Sale y nos llega un comentario... Vos sabés que sos una figura pública, ¿no? Me tengo que empezar a cuidar. ¿Te tengo que empezar a cuidar? Tengo que dejar la noche. No, eso no me vas a dejar. Pero tenés que cuidarte un poco más. Tenés que cuidarte un poco más. No podés venir a alcoholizar un programa. Si yo ahora tengo la alcoholemia. Si yo ahora tengo una prueba de alcoholemia. Lamentablemente algo queda. Lamentablemente. Y sí, con todo lo que tomó... Algo tiene que quedar. A parte a las ocho de la mano. Y tenés vos de borracho ahí también. No, no, para nada. Sí, sí, claro. Ya te estás pegando por pegarle, me parece. Tenés vos un poco más. Ya te estás pegando por pegarle. No, me pego. Me pego. Hay que pegarle, hermano. Deje de cuidarlo a usted. Usted le cuida mucho a él. ¿Y vos qué hiciste ayer? No hiciste nada. Yo le voy a contar mi vida, que es una miseria. Mi vida es un desastre. Está hecho un calvario. Ayer llegué a mi casa... Pensé que se venía con todo el Rodri, pero no. No, igual ponéme la triste porque es triste, de verdad. A ver. Llegué a mi casa. 19 horas. Prendí YouTube, me puse a ver el programa de nuevo ayer porque me gusta corregir algunas tendencias que no se corrijan nunca, en realidad. Pero digo como que es para corregir. Me hice una... No puedo decir la marca. Una chocolatada. Con un reforcito. De salami y queso. Bien. Hermoso, hermoso. Me tiré las patas arriba del sillón porque estoy solo. Claro. Me puse a ver un poco el programa. Casi me quedo dormido tres veces con el programa. No, tirá. Seguí ahí y me fui a mi cuarto. 20 horas. ¿Qué hace un joven? 20 horas previo a un feriado. Y ya se juntaban los amigos. Sí. Y por lo menos vos cantás, ¿qué se hace hoy? No, yo no porque, bueno. No me dejes puesta tampoco, pero está bien. ¿Sabés lo que hice yo? No, no. Yo hablaba de los compañeros. Esa es la de los amigos. No, no. ¿Sabés lo que hice yo? Sí. Se acostó mi perra al lado mío. Tapado hasta la cara. Hasta el leje. Me puse a ver TikTok. Y a las 22 horas, en un momento, sé que me quedé dormido. Te tapabas. 22 horas, ¿eh? No comí. No. Pará, escuchá. A la una de la mañana, de repente, una de la mañana, de repente me despierto. Me entre despierto con un llamado de mi señora en la casa. Y le digo, pa, estaba durmiendo. Y me dice, ¿qué? ¿Ibas a seguir de largo? Y sí. Yo qué sé. Y ahí se ve que, no sé, me descolocó la llamada. Dije, no comí nada. Capaz me hago algo. ¿Me ganan la fuerza? Sí. Bajé. Una y cuarto de la mañana. Ah, dos pisos la casa. ¿Eh? Ah, dos pisos la casa. Ah, dos pisos la casa. Y después dice que andan los nombres. Ah, después. Se me hizo el palito solo, boludo. Una y cuarto de la mañana, me hice una milanesa con papa frita. Bien. Está, está. Dije, voy a pudrirla. Pero estuviste perfecto, te comiste un chocolatada con refuerzo. Silencio estremecedor. Y sabés que me doy cuenta que cuando estoy, claro, en mi casa, no hablo con nadie. Estoy tantas horas sin hablar, estoy hablando con nadie. O sea, vengo acá, hablo y no hablo más todo el día. Es un viaje igual. Porque el que vive solo, el que está solo, porque ahora estoy solo, no habla con nadie. Es una locura eso. Y bueno, nada, comí mirando ahí, no sé qué carajo, mi té puse ahí, un día sin bardo que miro siempre. Conozco. De Pablo Carrosa. Sí. Programa de streaming. Lo tengo, lo tengo. Y bueno, después, otra vez me ha costado dormir. Una vida que está hecha una miseria. De jubilado. De jubilado. Triste, ¿verdad? Triste. Mientras por dentro sabía que el piñe estaba metiendo joda. No, no, no. Está hecho un desastre. Morro, tenés 30, dejáte de comer a las 21 ya en la cama. No, pero no tengo 30, tengo 25. Ese es el problema. Buenas tardes, mis hermanos. Dicen ahí. Bueno, aprovecho para pedirle a todos un me gusta del otro lado. Hay un montón de gente conectada. Ayer le mandé mensajes a Fabián Palito. Contá, contá, contá. Y me siguió en Instagram, les cuento. ¿Te siguió? Yo lo seguí y él no me había siguió. Me siguió y me puso morro. No, perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Le mandó un audio. Le digo, bueno, Fabián, ¿cómo andás? Bien y vos. Yo le había mandado un audio acá en el programa, ¿no? Todo bien, bien y vos. Y no me respondió más. Para mí el error fue el audio. ¿Por qué? Ya Fabián dijo, no te voy a echar un audio. ¿Pero cuánto fue el audio? Dos, tres segundos. Ah, sí, hija de puta. Bien y vos. No, pará que no va a venir. Perdón, perdón, perdón. Pero tiene que responder. Luca, usted podría hacer algo que es el productor. Tráigame a Fabián Palito, hermano. Yo se lo pedí tres veces. Me pasaste por arriba. Yo ya estaba comunicándome con él y me pasaste por arriba. Ah, ya te habías comunicado. Sí, sí, yo ya me estaba comunicando. El tipo va a decir, son poco profesionales. Me escribió uno, me escribió el otro. Es que me habló él a mí. Así es imposible el laburar, hermano. Así es imposible el laburar. Me habló él a mí. ¿Qué querés que haga? Así no puedo. Hoy, 19 horas, en el galpón, tenemos un fútbol con Leandro, en el cual Morro no quiso participar porque es un sorete. Lucas tampoco. Lucas tampoco. No, 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 no. No, 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 pero yo vivo a dos horas. A Lucas lo perdono porque vivo a dos horas. A este le queda cerca, le conseguí transporte, todo, pero bueno, está así. No, no me... Pará. Ahora, viste, cuando se caen las caretas. Este, gente... Si no tiene pasos formativos, juega. Ahí le pasa. Claro, sí. Si la gente allá juega en formativos, juega. Es un... Si no juega con pelota, me reconocía marca. Ustedes juegan con la... Pasa que tiene que tener estacionamiento para que vaya al Morro. ¿Cómo, perdón? Tiene que tener estacionamiento para que pueda ir al Morro. Si no, ¿dónde deja el? Pero yo no... No, no tengo auto. ¿Dónde deja el auto, si no? No, y aparte, seguramente el portero de la casa de tres pisos que tiene capaz que no puede a esa hora. No tengo tres pisos. Son dos y arriba. Son dos y medio. ¿Por qué dos y medio? Usted está mamado y viene al programa. Igual yo no le digo nada. El medio es para el perro. Bueno, iba a decir que si alguno quiere ser partícipe de ese Fútbol 5, nos falta uno que me escriba a Instagram y me pase el culo y culo. ¿Cómo es su Instagram? Mi Instagram es S-N-T-Guti. Estoy en un gran nivel, Lucho, te aviso. ¿Sí? Te aviso que yo gané... Ayer jugué un fútbol con los gurises antes de salir. Yo si jugás... O sea, si hoy haces un despliegue físico de gran nivel, digo, vos algo te tomás porque jugate un fútbol. Saliste. Puedo llegar a morir en la cancha. Puedo llegar a morir en la cancha. Igual bien, manco el compromiso. Igual el otro día jugué bien. Yo siento que no se me... Perdimos feo. Bueno, el otro día... No, yo nunca dije que no, para mí jugaste bien. Yo hasta en un momento recién tipo iban 35 minutos de Fútbol 5 y me di cuenta que eras zurdo. O sea, imaginate. Habla bien. Habla bien. Habla bien porque juega con los dos. No, de los zurdos no habla bien porque si no llegaba a primera siendo zurdo, no me interesa. Ayer hice... Siento tan poco... Ganeé 33-16 un Fútbol 5. ¿Cómo? Con todos los amigos tenemos tremenda rivalidad, jugamos y ganamos 33-16. No pueden hablar nunca más de nada. ¿Cómo te vas a hacer 33 goles en el Fútbol 5? Son para baile con la autoestima... Es mucho 33. Son 40... 50 goles casi en un Fútbol 5. Mucho. Pero jugaban en el Fútbol. Sí, es un gol cada minuto prácticamente. No, arrancó... Arrancó 27-4 estábamos en un momento. ¿Cómo? 27-4 en un momento y dejamos defender. Y sí. Y porque está, parlo es una madre. Va a faltar. Che, igual, pero ustedes en la actitud esa, viste, como... No me acuerdo quién decía que... Nada, que cuando le estás volteando un cuadro no podés bajar la pata al acelerador. Al principio no bajamos y estábamos aparte, nos decíamos, dale que los pisamos, dale que los pisamos. Estábamos muy metidos en llegar a los 30, guayamos al 30, aflojamos. Pero, boludo, 30 goles en un Fútbol 5 es una locura. Baile, baile, baile. 100 de 50 es... Baile, boludo. Imagínate cómo me fui para el baile después. Sí, baile. Estás contentos acá. Oye, oye. Hay poco me gusta para la cantidad de gente que hay al otro lado. Dale, más me gusta. Quiero llegar a 40 me gusta ya. 40 me gusta quiero. Y quiero ya de ustedes, si no es mucho pedirles, que se suscriban. Porque ahí abajo dice, suscríbete al canal para no perderte este contenido de lujo. No sé cuál sería el contenido de lujo nuestro, pero después vamos a ver. El guión de... La clase bañada de guión, Lucas. Está... ¿Cómo? Hay guión ahí. Va a mandar lo que mandaste y no mande nada. Bueno, pasó algo un día como hoy, ¿eh? Vamos a recordar qué pasó un día como hoy. ¿Les parece? Estoy pensando yo para... ¿Qué pasó un día como hoy? Piensen, pensá. Pensá bien. Si yo le pregunto a Lucas, Lucas debe saber. 2 de noviembre, el día de los muertos. El feriado. Fuerte igual, muertos. Pero el feriado, no por eso el feriado. ¿Eh? ¿No por eso el feriado? Sí, claro, por eso. Sí, pero bien. Lucas, ¿usted sabe qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero en 2017, murió en la ciudad estadounidense de Miami a los 72 años de edad. Perdón, me emociono. Pará, pará. Ponchamelo ahí, por favor. No, no, no. ¿Qué pasó? Un día como hoy, pero en 2017, murió María Marta Sarralima, quien se destacó por su interpretación de la canción romántica. ¿De qué se ríe? ¿Se ríe suelo? ¿De qué se ríe? ¿Se ríe? ¿Está bien? No entiendo. Ah, no, se quebró. No puedo, no puedo. ¿Está bien? Pongo un tema de María Marta Sarralima, porque por lo menos para... Que mi padre descanse vos. Claro. Un día como hoy, ¿qué tiene que ver con el programa? No, pero vos sabés qué pasó. No, no puedo decir. Eso, tipo el motivo por el cual hoy es... No, boludo, si se murió en 2017. Me parece que le hicieron feriado. A ver, ¿esto es María Marta Sarralima? Lo que es una película de Disney. Ah, agarra. Se pone movido. A ver, a ver. Música de jueves, lluvioso. Sí, no, es algo. Música de jueves. Me gusta, me gusta, me gusta. Dame una mano, dame una mano. Te tirás para atrás. Y se... No, ese no es una mano. No se agarra la mano, ¿no? No se agarra la mano, sí. Con charama. Te regalaste, te regalaste. Che, buen tema. Eh... ¿Puedo? Sí, bueno. Un día como hoy, 2017, falleció la reconocidísima María Marta Sarralima. ¿Qué programa? Este es cultural. Yo no sé quién es María Marta. ¿Estoy mal? Yo tampoco. Eh, estás escuchando, mirá. Laco y negro. ¿Eh? Che, qué lindo en el lago y negro. 13 años soltero, no tengo ex. Este, simpático, gracioso de Acuario. 1,83. 1,81. 1,81. 1,81. ¿Vos cuánto me dís? Sí, 1,81, me dio yo. No, boludo, vos me di más. Sí, no, me dio 1,81. Estás matando. Sí que me di más, hijo. Bueno. 1,78. Muy bien. Espectacular, ¿eh? El homenaje que nunca esperé hacer. Un homenaje. Qué homenaje, ¿eh? Ahora bien. Un homenaje a una persona que conocí hoy. A María Marta. No hay mucho, la verdad. Pero tenemos un contenido para hoy. ¿Cómo que no hay mucho? No hay mucho a nivel de información, a nivel de fútbol. Pero tenemos un campeonato interno que vamos a continuar. A ver quién sabe más de fútbol. Ah, buena. Ahora, la pregunta. Producción en vivo. Súmense los que están del otro lado, ¿eh? Se viene algo importantísimo, una locura. Producción en vivo. ¿Quieren jugar ustedes tres? ¿Querés todos contra todos y yo les hago las preguntas o querés hacérselo vos y mano a mano ahí? ¿Qué quieren hacer? ¿Participamos todos? ¿Lo vamos sacando entre todos o no? La vamos sacando entre todos. No sé si competencia. No querés competir. Acá con los dos hermanos. Lo ha ocurrido. Lo que pasa es que yo estoy tranquilo. Viene chill hoy. Viene chill out. Lo hacemos así entonces. Lo van sacando entre los tres. Viene las vibras. ¿Eh? ¿Qué dijo? Perdón, lo escucho, productor. ¿Qué dice? Lo van sacando entre los tres entonces. Ah, sí, sí, dale. Les vino un ataque de hermandad de repente. Ah, hoy estamos muy juntos. Estamos unidos. Muy bien. SJSU. Siempre juntos, siempre unidos. No la tenía esa sigla. Bueno, cuando quieran, ¿están preparados? Arrancando. Arrancad, hermano, hermano. Esto que sí es increíble. Dale. Bueno, la sección de hoy es fechas pesadas. No, no, pará. Fechas pasadas. No, no, porque es copia. Y creo que no le inventaste vos, aparte. Se llama fechas pesadas. Un saludo enorme para Miguel Pastorino. Sabés que ayer en la prega estaba fecha pasada, ¿no? ¿En serio? Espectacular. Bien. Me encanta. Estaba previando con fecha pasada. El debut de Messi en el Zupichi con la selección argentina. Me encanta fecha pasada. Argentina subente. Messi contra Uruguay subente. Es un programón. Y caballos. Es un programón fecha pasada. Bueno, dale, vamos. Fechas pesadas, pero historia reciente del fútbol uruguayo. O sea, información y hechos de equipos uruguayos, tanto en el campeonato uruguayo como internacionalmente. Vamos a poner a prueba sus conocimientos, ¿eh? Nos colaboramos entre todos. Obviamente. Y en el chat nos pueden ayudar también, ¿eh? Obviamente. Juega el chat también. Denos el tiempo. Tampoco que tengamos que tener, ¿no? Ustedes quieran. Aparte tampoco que tengamos mucho. Esto va por temáticas. Sí. La temática número uno es Forlán. Esa es la temática número uno. Vamos con el diegote. El diegote de los uruguayos. Contexto. En 2015, Diego Forlán llevó a Peñarol proveniente del Cerezo Saka japonés. Forlán salió campeón uruguayo con Peñarol. Ahora bien. Y jugó un año, ¿no? Tres meses. Vino del Cerezo Saka, boludo. Vino. Vino del Cerezo Saka, boludo. Vino en enero y se fue en diciembre. No vino. Vino tres meses. Vino. Vino. Primera pregunta. ¿Contra qué equipo jugó un amistoso Peñarol para presentar a Forlán y cómo salió el partido? Lo tengo. Lo tengo. Golazo hice ese día. Juego al verde también. Wander, ¿no? Wander. Montevideo Wander Full Club. ¿Cómo salió el partido? Creo que gana 2-0 Peñarol. 3-1. Ah. Concha. ¿De qué color era la camiseta de Wander? El rojo. Rosado, muy bien. ¿Cómo saben estos muchachos? ¿Por qué? Yo estoy tomando mata. Yo lo vi porque en cada ver era el debut de Forlán en Peñarol. No, jugó. Valverde también. Estamos bien. Asador. Ya había tirado el titán Wander. Ahí viene el chat. Muy bien el titán. Muy bien el canarito. Hay camiseta rosada. El titán es una persona que me alegra que estén echando. Wander puso el Audi. Me gusta que participen en el chat. Y de él me gusta también porque si no toma el pedo acá y suscríbanse porque no van a echar. Dale. A ver. Seguimos con la temática Forlán. ¿Cómo cuenta esto? ¿Contó como punto o no? Sí. Pero no era que no competían. Ah, no. Pero contra vos. Yo qué sé. Contra el sistema. Bueno, a todos estos. Contra el sistema. Yo lo voy a anotar. Las que embocan y las que erran. Y vamos a ver si embocan más de lo que erran. Sí. Metieron una. No erraron ninguna todavía. La segunda pregunta, también de la temática, digo Forlán, es. En un partido, Forlán hizo un hack trick. Defensor. Gol. 5-1 Peñarol. Arranca ganando defensor. Lo da vuelta. 3 de Forlán o de Murillo. Si no me equivoco. Murillo. Murillo. Arrancamos ganando con gol del Felucho. Sí, jugadorazo igual. Jugadorazo, tremendo. Qué bueno que está esto. Si no me equivoco. Ese partido, aparte, me acuerdo, Forlán hace un gol de cabeza, un gol de zurda, un gol de derecha y dos asistencias a Murillo. Y hay un corto, un clip famoso. Con Sonsol. Sonsol arranca, está jugando Forlán y dice, Forlán no justifica la titularidad. Si tuviera otro apellido, Forlán en este Peñarol era suplente. Y va Forlán y hace tres gols de asistencia. Y después los llama y hablan en vivo, en las por creo, y Forlán le dice, che, mirá, yo la verdad creo que no estaba jugando tan mal, pero quedó todo bien. Grasosol igual. Sí, la removía, la removía después. Bueno, me están ganando 2 a 0. Tomá, servite. La gente pone dado uruguayo. Vos sabés que a mí me pasa que yo a la hora de preparar esto, no quiero ponérselas muy difíciles, pero claro, tengo nicha de Peñarol acá, entonces. Pero vamos a ver, vamos a ver si es, creo que acá se las pongo un poco más difíciles. ¿Habrullo yo con Forlán por ahora viene? Seco, seco, seco. La segunda temática es Campeonato Uruguayo Especial. Me gusta. En 2016, en el segundo semestre, se jugó un Campeonato Uruguayo Especial con el fin de acompasar el calendario del Campeonato Uruguayo al calendario tradicional. Pregunta número uno. En este campeonato hubo un partido en el que Nacional comenzó ganando 2 a 0 y terminó perdiendo 3 a 2. ¿Contra quién fue? Fue de visitante, ¿eh? Una de las últimas fechas. Ah, con defensor. Y sí. Correcto. Ahí está. Muy bien. Con defensor en el Francini. Yo me mato pensando en un salame, a ver si hago memoria, ¿no? Este cuadro no. Con defensor en el Francini, si 2 a 0, 3 a 2. Partidazo, defensor. Había arrancado ganando Nacional. Eso es Colo Romero, ¿no? Nacional, los dos goles. No, vos sabés que creo que hace uno, ya te lo chequeo, pero creo que hace uno. ¿Y el otro quién es? Carballo. O ese es capaz que es otro partido. Nosotros, el de Carballo. ¿Qué jugó el de Carballo? El de Carballo es el 2019. El Colo. ¿Qué jugó? El prime del Colo Romero fue un prime. Ahí, mirá, Valentino Patrón. Pone el defensor en el Francini. Mirá. Sí, diga. Cancha pesada. El tanque pusieron ahí, la útil a Roma. Y Guilla, también. Sí, diga. Te digo, mirá, arrancó. Los dos del Colo Romero, tenías razón vos, mirá. ¡Vamos! A los 13 y los 19, y defensor lo da vuelta con un gol de Nico Oliveira, de Alfonso Espino en contra, que en realidad para mí era de Nico Oliveira también. Y de Matías Zunino a los 57. Zunino que después terminaría en Nacional, como muchos jugadores de... Mirá lo que ponen acá en el chat. O sea, estábamos todos los de Nacional en las tribunas locales porque se agotaron las entradas en 5 minutos. O sea que le coparon el Francini, señor. No, eso no es verdad. A usted que es hincha de defensor. He ido infiltrado al Francini. Creo que todo el mundo. He ido infiltrado al Francini. Ha ido. Sí. Tremendo. Porque se agotan al todo, que es una cancha que a los 5 minutos se agotaron las entradas. Vos, pero ¿cómo hacés...? Las visitantes, ¿no? No, pará. Las locales... No se metan con defensor. Usted viene borracho al programa y ya se la ganó. Las locales tienen tiempo para sacarlas. Pero ¿cómo hacés para estar ahí cerca, mano a mano, con la hinchada pesada, tipo con la barra y todo eso, no sé la cosa? Yo vi a la banda de Marley y temblaba, boludo. Pero a la banda de Marley le mostraba un andro y sale corriendo, boludo. Vos, respetá defensor. Vos, sos un respetuoso. Encima que no me buscás ninguna pregunta. Tenés razón. Se ríen en el chat, ¿eh? Así que... Bueno. Una razón deben tener. Segunda pregunta de la temática Campeonato Uruguayo Especial. Vienen bien por ahora. La verdad que me están sorprendiendo. Vos, venimos bárbaros. Vos, venimos bárbaros. Peñarol, esta la vas a saber seguramente, Lea. Por lo menos del contexto te tenés que acordar. Peñarol, este campeonato finalizó en el puesto 14. Sí. Estuvo muy cerca de los puestos de descenso. Jomit. Muy cerca. Muy cerca. Deciéndo Villapañola, por eso te creo que hizo 5 puntos todo el año, capaz. ¿Qué equipos quedaron por debajo de Peñarol? Villapañola 1. Sí, correcto. Y el otro... Daño y mato. No, lo saco el otro. Tira, tira. Tira, tira. Dejá de pensar. Institucional Atlético de Sudamérica. No. No. El tanque sería, no. No. No estaba el tanque. ¿Quién, carajo, estaba? Cerrito, dicen acá en el chat. ¿Cerrito? No, fue Cerrito. No, estábamos en primero Cerrito. No, Cerrito no. A ver en el chat, ayuda. A ver si el chat es poca. Atena de San Carlos. Incorrecto. Villa Teresa. No es correcto. No, defensor no. Pensé que Villa Teresa era. Rampla. No, defensor clasificó a Sudamericana ese año. No, Rampla no. Bien, papá. Qué bien, defensor. Ah, bueno, estuerto. ¿Y? No tengo ni idea. No sé, no tengo ni idea. ¿Quién más? ¿La perdimos o la seguimos? A ver si el chat. Ahí saca a la gente en el chat. No, no fue el chat. Creo que no estaban primero. Dale, a ver, ya tienen, tienen, dale. El chat es un tarazgo. ¿Qué pone el rentito? Y me gusta también. No se olviden de dar me gusta que estamos con... Y suscríbanse, por favor, se los pido. ¿Saben que somos el programa que más me gusta ganar? ¿Sí? Ayer lo estaba pensando. Lo estaba pensando. Lo pensé. No era una conclusión. Liverpool. Incorrecto. Paz, no tengo ni idea. Ya está, Lucas. Cerro. Ah, Plaza Colonia, muchachos. Plaza Colonia. Plaza Colonia. Ninguno embocó en el chat. Un desastre en nuestro chat. No saben nada de fútbol. Y nosotros tampoco. Los tres primeros equipos del Campeonato Uruguayo Especial fueron... Fallamos. Peñarol, Plaza Colonia, Villa Española. En ese orden. Muy difícil esta. Esta era difícil. Y bueno. Ya mañana tenía un poco que se quede de 100, pero el otro no tenía ni idea. Bueno, tienen tres embocadas, una errada. Vienen bien igual, ¿eh? Tienen espalda, tienen espalda. Ahora... ¿Hasta cuántos fallos podemos tener? Todos, los que quieran. Todos los que quieran. Vamos a entrar al punto porque hay que llenar tiempo. Sí, sí. Si perdemos la que viene... Esta temática es clásicos. Así se llama esta temática. Ah, esta me gusta. Clásicos a Starlin. En este siglo se jugaron dos clásicos en el exterior. Ah. ¿Dónde fueron? ¿Y quién los ganó? Miami. Uno en España, la Copa Teresa Herrera, la gana Nacional 3 a 1. Y el otro en Miami. Y el otro en Miami. Volte a Darwin Núñez en la hora. Volte a Darwin Núñez en la hora. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me imaginé que esta ley van a poder sacar, ¿eh? 5 a 0 pone uno en el chat, ¿por qué? No creo, aparte pone... Porque sí. Ah, no creo. Bueno, están 4 a 1. Están 4 a 4. Tienen 4, básicamente. 4. Bien, vamos bien. Y erraron una. La siguiente pregunta, también dentro de la temática clásicos, es... Me gusta. En este siglo, solo un jugador logró hacer 3 goles en un partido clásico. Ya se lo hablamos. ¿De quién fue? En el grillo. ¿Y en qué partido? No vino el lugar ayer. No vino el lugar ayer. Nacional 3 a 2. No vino, no vino el lugar ayer. Pero arrancó de eso, arrancó de ese partido el juego. Sí, sí, sí. No, pero este era el contexto. O sea, este es el contexto. La pregunta es... Ah. Ah. ¿Cuándo pasó esto? Sí. ¿Cuál era el técnico de la selección uruguaya y cuál era el presidente de la república? Y... No, pará, 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 pará. ¿El presidente de Atabaré Vázquez, no? Atabaré. Bien, correcto. ¿Y el técnico del maestro? ¿Qué dijo? El técnico del maestro. Sí, el maestro. Bien, correcto. Muy bien. Ah, esa era la pregunta primera. Pensé que le llamó el partido. La tiró, la tiró, tiró la esquila ahí. No, no, no. Tremendo. A este tipo le pagan por ahí. Sí, sí. Le pagan. Eso es lo peor de todo. Bueno, muy bien, muy bien. Saben mucho de fútbol, evidentemente, ¿eh? Me sorprende. Voy a cortar dos segundos. Micaela, por favor, venga para acá. Por favor, Micaela. Venga, por favor. Está cansado, estoy cansado, jefe. La trajimos justamente para que diga una cosa nada más. Diga. ¿Pero qué tengo que decir? Lo tuyo. Dilo tuyo, Bart. Yo tengo una pregunta. No, pero en serio tengo una pregunta. La gente que lo está viendo ahora, que es un montón por lo que estoy viendo. ¿Le da paja suscribirse y dar like? ¿O simplemente ya lo hizo y estamos esperando gente nueva? Es una pregunta que me hago en serio. ¿Ustedes qué piensan? Y no sé, yo la verdad que no entiendo porque la gente no toca el botón rojo ese que dice suscribirse, que es muy fácil, ¿no? No hay que andar mucha vuelta, ¿no? No sé cuántos suscriptores van en su... Mica, ¿podemos contar algo? Lo que nos contaste ayer. ¿Eh? Lo que nos contaste ayer. ¿Qué te llevó a los DMs? ¿Una invitación a qué? ¿Cómo? ¿Y de quién? ¿De quién no? ¿De quién no? Pero, o sea, ¿qué integra esa persona? No sé, conté lo que quieras. Este, ¿puede ser que te hayas llevado una invitación a tomar un café? Puede ser. Este, ¿a través de nuestro programa? Puede ser. O sea, que somos cupidos. Y no tiene éxito, que somos, loco. Hacemos citas ciegas, ¿no? Después les cuento cómo sale, porque por ahora, nada. Ay, me veo re chiquita, ¿viste? ¿Cuánto me días vos me dijiste? Yo, un 81. ¿Vos? ¿Me dís más, boludo? Yo miro un 80. ¿Estamos ahí? A ver, pará, pará. Pa, alejas. ¿Me dís un 80? Yo para mí miro un 80, pero no sé. Acá viene una persona. A Mate lo amo. Bueno, mucha gente ama en este chat. Pará. ¿Qué vine a hacer yo? Ah, claro. Acá viene una persona que dice... Ah, claro. Sí, sí, entendimos. Que tenemos que conseguir gente nueva, porque todos ya están suscriptos. Es una realidad. Ya, entonces vos, hijo de re mil putas, que estás no haciendo nada el día de hoy, porque estás de vacaciones, porque hoy es feriado y como yo no tengo feriado y vos sí, te voy a pedir entonces que hagas una cosa y es que le mandes este link a alguien. Ah, venís vos también. Que mandes este link a alguien que no esté viendo y que diga vos, vos también antipala, vení a ver esto. ¡Activá la campanita, hijo de puta! Es que yo creo que hay gente que le gusta que la maltraten. En el buen sentido, ¿eh? ¿Vieron lo que dije ayer de ustedes? Sí, 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 sí. Dí que hay gordura y lindo. A ver, no escuchamos. Que eran casi que mis favoritos. Casi, casi. Dí que eran mis bebitos del canal. El tema es que dice casi a mis favoritos, puede ser que todos los demás sean los favoritos. Creo que no hay tantos programas aparte. Siempre que empiezo un programa dice eso. Son mis sextos favoritos, creo que hay siete. No, no, en serio. No, a mí me dice una vez por día. Lo requiero. Los amo, me dice. Una vez por día, es verdad. Y somos el éxito de la tarde, loco. Sí. Sí, bueno, si no se suscriben, no. 40 me gusta tienen. Papelón. ¿Más? ¿Más? ¿Más 40? Papelón. ¿Salieron ayer? Pregúntale al piñe. ¿Estás escuchando las 4 de 8 de 90 vos? No, acabo de llegar. Te pregunto, papá que estás escuchando otra radio. Acabo de llegar. Somos los favoritos, pero no nos miran nunca. No nos miran nunca, no tienen ni idea. Hablamos media hora de eso y no tienen ni idea. Mentira. Ya veo que el piñe de acá salió. El piñe se está jodiendo botellas porque está de resaca mal. Adiviná cuáles llegan. A la casa. A las 8. Escuché eso. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Entonces lo adivinaste. No, fue el único que salió. ¿Vos saliste, Dani? No, no salí. No, no, tranqui. No cuenta cómo salía, claro. No cuenta cómo salía. Yo me dormí a las 22 horas ayer. Pero, ¿estás hecho un abuelo? Sí, eso es lo que estábamos hablando hoy. Vivo una miseria de vida. ¿Pero cuándo años tenés? Yo tengo 25 años. Pero todavía sos joven. Sí, joven para morir. Te quejas para mí. Te quejas para mí. Te quejas para mí. No, no, estoy peleado con la vida. ¿Vos, Luyón? Bebé va a tener el morro en breve. Pará, ¿qué estás diciendo, hermano? Ya no. Puede ser. No salí, no salí. ¿Qué saliste? Puede ser. Ayer me quedé tranquilo en casa nomás, disfrutando de... No, capaz que no la conocés vos porque no creo que lo conozcas. El Rodri, uno que hace covers de cumbia, ¿sí te gusta la cumbia? Sí, me encanta la cumbia. Después lo tenés que escuchar. Te veo más mara, me compás, que el Rodri igual. Sí, sí, yo la veo más... ¿Qué prejuzgás? ¿Anglosajón? ¿El pendejo? Está bien. Un hombre jugo. Pepe, pepe. Mará. Opa, ahí estás haciendo el Rodri. Te venimos a traer. Che, voy a decir una cosa. ¿Qué? Por favor, ten, me gusta rápido porque mis rodillas me están matando. No hagan ningún chiste, ja, 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 ja. Mica. Pero mis rodillas están en el horno. Mica, ¿sos tan alta? Sí. Que estás como a la misma altura que yo sentada. Es verdad. Es una locura. Voy a ponerme algo de Daniel, cómo quedan. Se desvirtuó el programa, señores. Estamos haciendo un juego de preguntas y respuestas. Yo pensé que era de fútbol. ¿Ustedes acuerdan que era de fútbol este programa un día, una vez? Es verdad, es verdad. ¿Se acuerdan? Pero tienen que suscribirse. Bueno, nada. Pidieron suscriptores. Usted no pidió suscriptores, Daniela. Queremos llegar a los 14.000 hoy. Queremos llegar a los 14.000 hoy, es mucho. Ah, estamos llegando a los 14.000. ¿Cuánto estamos? Menos de 100. Menos de 80. Ah, gente. Estamos ahí. Dale, loco. Vos, hermano, sos un rata, hermano. Claro. ¿Qué te pasa por tu vida? Re caliente, vos. Claro. Claro, dejemos a Dani y a Mica contentas y danse una cuentita ahí aparte. Tu aura es Marama y Rombay, dicen por ahí. ¿Mi aura? Tu aura. Ey, qué prejuzgan. Sí, es horrible. Hay que ponerle nombre a nuestros seguidores. Eso es un tema que tenemos que resolver. Pasa que es horrible el nombre del programa, con todo respeto al mundo. ¿Vos pará? Vos estoy metinando recontra caliente. ¿Vos le pusiste el nombre? ¿A quién ya tenía el nombre? No, lo puso... ¿Quién lo puso? Lo puso el ex conductor del programa. El ex conductor que nunca llegó a ser conductor. Ah, Clash. Ah, mirá. ¿Quién era esa persona? ¿Saben cuál quería que sea yo? ¿Cuál? Pará. Quiero me voy a concentrar, pero no me acuerdo. ¿Wall? ¿No era? ¿Wall? Ah, como germito. Ah, era... Era peor. Era peor. Yo quería el aguante. El aguante estaba bien. No, pero aguante ya estaba... Yo quería el tuyo. Yo quería el tuyo. ¿Cuál era? Eh... ¿Cómo era? ¿Al hueso? ¿El juego de palabras con al hueso? ¿Cuál era? No. Yo había propuesto eso en su momento, pero no me acuerdo cuál... ¿Me dejás un lugar en la silla? Sí, dale. Pero igual ya nos vamos. Eh, nada. Vuelve a hacer un programa deportivo. Eh, nada. Aguante el mancha. Un beso. Ahí está. Qué ordinaria. Qué ordinaria. Qué ordinaria. Qué necesidad. Desprolija. Andá, andá. Andá para allá. Bueno. Seguimos con el juego. Seguimos con el juego. Seguimos con el juego de preguntas y respuestas. Eh... Dígame la siguiente, Lucas. Por favor, se lo pido. Muchas gracias. La siguiente categoría es el detalle. O sea, vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar algún... Detalle de un partido. Es muy difícil esta, eh. O quizá no. Quizá me sorprende y es muy fácil. Vamos con la primera. A ver. En 2017, Peñarol perdió 6 a 2 con Jorge Wilsterman. Qué cigarro con ese partido. Le gusta. Le gusta ese partido. El técnico de Peñarol era Leo Ramos. Y decidió hacer un cambio a los 42 minutos del primer tiempo. Juan Martín Bocelli. Se hace echar a los 5 minutos que entró. Un cambio. No, el que hace echar. Ay, le re. Con el partido 3 a 0, Leo Ramos decide hacer un cambio a los 42 minutos del primer tiempo. Ingresó Nicolás Dible. ¿Quién salió? Ahí ya venía. Ahí están con uno menos ahí. Ahí se le creyó y le rey. No sé quién salió. Ah, Luis Ruti. No. Y hay que razonarlo. Si estaban con uno menos a esa altura... ¿A quién era el que había puesto? A Nicolás Dible. Nos ponemos 3-2. Entonces fue... Nos ponemos 3-2 y ahí quedamos con uno menos. En esos entre más. Gastón Rodríguez hizo dos goles. Gastón Rodríguez siguió en gancho. ¿Quién más jugó de adelante? ¿No se acuerda? Junioraria. Capaz no salió alguien de adelante. Ah. Ah, fue cambio ofensivo. Claro, puede ser. Yo lo voy a pensar. El dormío Valdés y vos. No. ¿Quién salió a ver en el chat? ¿Alba Racín? No. ¿Tony Crosta? No. Lo tenían a Tony... ¿Se acuerdan de Tony Crosta ustedes? ¿Alguien embocó a Canel Chats? ¿Tomás Costa? Exacto. Tomás Costa. Tomás Costa. Tony Crosta. Y otra fue lo que te dije. ¿Embocó Emilio Cafferata? La pregunta es... Bueno, ¿se acuerdan que Tomás Costa hace un golazo con la primera pelota que toca en Peñarol? Un golazo a cerro. Primera fecha. Golazo. Ah, un golazo. En el centro de Forlán queda afuera del área la calza golea. Me acuerdo, sí. La pregunta es, ¿les cuenta para ustedes este punto? No, no creo que no. Usted dijo a Tomás Costa, ¿no? Yo dije Tony Crosta. Ah, lo dijo. Era la PO. Bueno, se lo cuento, se lo cuento. Cuénteselo, está bien. Bueno, están bien, están bien. Dawson decía en el chat, pero ¿cómo vas a sacar golea? Estamos todos locos. La siguiente y al detalle. No, fue en el charrudo, fue en el nazassi. El Lucho está teniendo problemas con la yerba acá. No, me hizo reír aquel tarado y hizo... Me sacó todo el mate, Lucho. Le voy a mandar a echar. Esta creo que tiene más chance de sacarla. En 2015, Nacional jugó por el torneo Apertura contra Defensor Sporting y le ganó 4 a 0. ¿Cuándo, perdón? En 2015. Nombre por lo menos dos jugadores de ese nacional que en algún momento de su carrera hayan jugado en Defensor Sporting o, si no, nombren dos jugadores de ese defensor que hoy estén en Europa. Ah, en la ciudad jugaba Papelito, ¿no? Sí. Papelito Fernández. Uno adentro. ¿Qué más jugaba en la ciudad? ¿Qué año me dijo? 2015. 2015. Que haya jugado en Defensor, no sé. Hay tres por lo menos. ¿Tres? Sí. ¿Carracho estaba en Defensor? ¿Cogo jugaba en...? Sí, Carracho estaba en Defensor. Por la Europa, digo. ¿Cogo en esa época no estaba? No, que estén en Europa ahora. ¿Cogo está? Que estén en Europa ahora. Ah, que estén en Europa ahora. No, que hayan jugado en Europa. Max y Gómez estaban Defensor. Sí. Está. Ya está. Estamos en paralelas. ¿Ya está? ¿Qué dijo? No, sumamos una y una, no dijimos. Faltó una y una. Ah. El zorrito bueno. Estaba en Defensor. Estaba en Defensor. Ah, está ahí. Si no, de Nacional que hayan jugado en Defensor, tenían a... Al Loco Abreu. Y tenían también... Al Loco Abreu. Ah, Leandro Barcia. Que está ahora. Exactamente. Y en Defensor, otro. Este tipo de juegos ya me cuesta un poco más. ¿Viste? Lo pidió el Guti a Barcia. Mentiré. Ahora, o sea... ¿2023? Sí. Dicen que hubo sondeo por el Mama. No quería que ir a Ramírez también. Eso lo desmintieron, pero yo voy a decirle acá que es verdad. A mí no me extrañaría igual. Haremos factos. Eso lo desmintieron, pero demasiado... Acá Guilloaco me dice... ¿Y hasta qué ronda de Libertadores llegó a Defensor ese año, Lucas? Bueno, llegamos en la Sudamericana hasta cuartos de final. O sea, conseguimos el sexto puesto en la Copa Sudamericana. Me puso triste su eliminación ese año. ¿Con quién es que pierde? Con Huracán. ¿Con Huracán por penal o no? Sí. Creo que es Héctor Romarito Acuña. Balvino. Matías Balvino, dicen acá. La habían ganado a Lanús. Con gol de Maxi Gómez. Tremenda serie esa. Maxi Gómez debutaba ese día. Sí, exacto. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. Esta creo que tiene más chances, ¿eh? La categoría es Equipos Chicos. Acá no entra Defensor. Usted tiene más chance, capaz. No entra Defensor acá. Entre 2020 y 2022... Lo veo fuerte a Leán acá. Entre 2020 y 2022, cuatro equipos chicos ganaron torneos cortos. ¿Nombre cuáles fueron y en qué orden? Plaza, Liverpool. Rentistas. Rentistas. Plaza, Liverpool. Falta uno. En orden. Liverpool, Rentistas. Ah, en orden hay que darlo. En orden, please. Y Nacional. Ah, qué buen chiste. Ah, volumen. Rentistas fue 2020. Exacto. Apertura 2020, Rentistas. Bien. Después, en el clausura, fue Liverpool. Liverpool, correcto. Bien, entiendo. Juegan en el simpatía y van con Nacional ganan anual. Torneos cortos, dijo. Torneos cortos. En el año siguiente... Plaza fue 2016. En el año siguiente gana Plaza, correcto. Falta uno. ¿Otra vez gana Liverpool? Listo. Ya está. Ah, hay alguien que dice que Liverpool ganó dos veces. Claro. Ah, es el orden. Era con truco. Está bien. ¿En vos qué? Defensor ponen ahí. Defensor no estaba. Ah, claro. Estaban la B ahí en esa época. Sí, diga. Diga la siguiente, por favor. Ahora vamos a escuchar relatos. Ah, esto me encanta. Este me encanta. Esta vez igual se la puse más difícil. Qué productor del carajo que sos, papá. Porque la otra se las había puesto muy fácil. Así que ahora se las puso un poquito más difícil. Vamos a escuchar el primer relato. Y ustedes tienen que adivinar de qué partido fue. Y en lo posible, adivinar cómo salió ese partido. Porque en la anterior yo se las había puesto bastante accesible. Ahora vamos a ver si la embocan. ¡Gol! ¡Cheferson Quintana! ¡Gol! ¡Qué blanca! ¡Gol! ¡Gol Quintana! ¡Quintana tras el córner! ¡Qué partido! ¡Qué partido, Quintana! ¡Cuando morían las ilusiones! ¡Vino el córner! ¡Nos quedamos con el gol de Congo! ¡El cabezazo por arriba se clavó! Peñarol defensor 9 contra 11. ¿Qué partido? ¿Gana defensor cuánto? 3 a 2. 3 a 2. Termina con 9 defensores ese día. No ganan igual en el campeoncito. Terrible ese partido. Partidazo. El hinche defensor no recuerda ese partido. Sí, va a morir, va a morir. Demasiado. No sé si era para tanto. Fue un torneo intermedio, ¿no? Fue el que ganaba y iba a la final del intermedio con Nacional. Y pierde Peñarol. Ah, y después le ganaba la final del intermedio. Sí. Le sirvió pila el defensor deportivo, por suerte. Bueno, pero con ese seguimos. No, no es Kezman. No era Kezman. No, no. Era el Guti, ¿no? El Guti. Vamos a traer el programa, el Guti. Ya lo confirmé. Ya tiene muchos puntitos arriba. Después de la final y al defensor. Pudimos en la cama, tuvimos colchón y está. Y el miembro bien erecto. Tenemos más relatos. Vamos con otro. Vamos con el segundo relato. A ver. ¡Reira! ¡Dagliarone! ¡Marshan! ¡Pintos! Ah, ya sé cuál es el que dice. ¡Viene Pintos! ¡Centro lindo de Pintos! ¡Ah, ya está de Sousa! ¡Defensor Boca! ¡Defensor Boca! ¡Defensor Boca! ¡2009! Partidazo. ¡Pá, qué partido es ese! Hay que decir defensor y ya sacaste 50% de... ¡Poneme una! ¡Vos, loco! ¡Defensor, vos! ¡No seas malo, vos! Pero es un partido histórico, vos. Sí, es un partido histórico, verdad. Bueno, tenemos uno más. Vamos a ver si sacan este. Es defensor, ¿no? No había que defensor. Conceizado, está Flores. Se suma Ale. Conceizado. Monterongo también con Santos. En el rebote va a quedar Taján en la mediaruna del área. Taján. Es River. Arauca la custodia Santos. Y por Conceizado. ¡Centro para Montelongo! ¡Gol! ¿Para quién? Montelongo. Ah, esperá, ¿no terminó? Ah, no lo sé. River contra... Espera, está la atención a quien relata. Sí, sí, es una cadena internacional. River, por su americana, ¿puede ser, no? No. River Nacional por Libertadores, cuando comparten grupo. No. Podría haber sido. La tiré por... Está bien. Pero él es River. Es River. Por Copa Internacional. Sí. ¿Cuál es partido? ¿Le estiró el año? Año. 2016. No lo... Es el año que juega Copa. Bueno, está el Libertadores, 2016. Sí, es el año, pero... Está contra Nacional. ¿No fue? ¿Con quién estaban en su grupo nacional? Contra River. Palmeiras y Rosario Central. ¿Es esa? ¿Rosario Central? No. Palmeiras. Palmeiras en el campus de Maldonado, 2 a 2. Ah, yo fui a ese partido. Partidazo. Yo fui a ese contra el duro de Chile en la fase previa. Era un cuadrazo ese River. Sí, Carrasco. Era un santo, Chacapace. Chacapace cuando no estaba con problemas con la justicia. Cuando se dedicaba a jugar al fútbol. Yo jugué contra el Chapacace. ¿Sí? Sí. Volaba o no. Volaba. Era una categoría más chica y jugaba en la... Gran disparo. ¿Y tenías que marcar al Chapacace? Era. ¿Eh? No, no, no. Era el chiste fácil. No, jugaba de 9. Yo voy de lateral derecho, pero no me tocaba marcarlo. Rodri y Carva pone, vos piñederas, vos el que estabas ayer o era tu hermano. Estábamos los dos. Están. La familia estaba... Es impresionante, ¿eh? Ojo, son unas figuras, boludo. Yo no entiendo. ¿Qué tanta gente mirá? Estas vergas. Ah, para nada. No sé, como para quemir... Vos, brother, pero estás tirando para abajo. Claro. Sí, está gigante. Por favor. Ya de por sí el programa es una cagada. Esto lo hablamos. Ahora cuando termine lo hablamos esto, porque no puede pasar más. Diga, ¿tienes alguna más? Bueno, metieron, sí. Tenemos imágenes ahora. A ver, con imagen. Me gusta con imagen. Vamos a ver imágenes y ustedes tienen que adivinar a qué partido corresponde. Vamos con la primera. A ver. A ver, esta es para Lean, evidentemente, ¿no? A ver, Lean. ¿Peñalol-Rampla? No. Sí. ¿Sí? Oh, qué ladrones. Pero no hay contexto. Porque es un gol... No hizo tantos goles a Aponso Peñalol, lo que pasa. A Aponso era sintomático. Había hecho gol Novik. O con Rampla o con Tucumán. Era. Sí. Bueno, bien, bien, bien. Metieron otro. Vamos con la segunda imagen. Esta más para el Morro y Lullo. A ver. ¿Vos es a Libertadores? Ese partido de Libertadores en el parque es... ¿Pero cuál es? En el parque. Sí. ¿Cómo salió? Empatamos 0 a 0. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la última. Esta es más complicada. No puedo creer... ¿Vos decís que tenés problemas de memoria, boludo? Yo no tengo memoria. Con la final sí no tengo problemas de memoria, pero con mi vida... Ahí ya relatabas, no. ¿Cómo? Ya relatabas, no. Uy, ese es el día que... Ese día es histórico. No, claro, el que le pegan a... El que le pegan a Cebedo. ¿Qué partido fue? Con Wander. ¿No? No. ¿No fue con Wander? Ah, no, claro, defensor Wander. No sé si es contra Wander. ¿No es contra Wander en el Viera? Es en el Viera eso. ¿No sé, resuelvanlo ustedes? Sí, es contra Wander para mí. ¿Es contra Wander? ¿Resuelvanlo ustedes? Fue en el Viera seguro. Yo te voy a... En el Viera... Porque ese muro atrás del Viera lo conozco bien. Es defensor, sí, atrás de un suplente. No, aparte de defensor porque... Sí, sí, es defensor. Wander defensor en el Viera. Wander defensor en el Viera. Vamos, carajo, con el muro me di cuenta. Ese partido... Tendré años en el club, viejo. Defensor precisaba... Defensor precisaba ganar ese partido para llegar con chances al final de la apertura porque después jugábamos con Nacional que le ganamos en el Francini 3-2. Ese defensor volaba, ¿eh? Ese partido, defensor arranca ganando 2-0, lo empata el Wander del gloriosísimo Jorge Giordano. A los 91 lo empata Wander. Y a los 95, Maxi Gómez de penal hace el gol que casi lo ataja Martín Rodríguez, que era el arquero de Wander's Partidas, histórico de los mejores partidos que nos ha dado. Parece que la foto de Afonso no era contra Rample, era contra la plaza en la final. No, no, es un error, es un error. Es claramente en el campeón del siglo. Puede ser igual porque no sé si es el campeón del siglo eso. Bueno, voy a hablar con la producción entonces. ¿Usted no buscó la foto antes? No entiendo. Quizá la producción ya cometió un error. No, no, igual. Bueno, entonces erraron, evidentemente. Es el juego más falopo del mundo, pero el programa en sí es falopo. Usted ya se tiene que acostumbrar que el programa no tiene contexto nunca. Y por eso es lo que es una locura, espectacular este programa. La última consigna. Sí. La última. Yo le voy a nombrar dos alineaciones, o sea, de un clásico, le voy a nombrar la alineación de Peñarol y la alineación de Nacional y me tienen que decir de qué año fue. ¿Son del mismo año las dos alineaciones? No, o sea, ese es un partido. Ese es el mismo, claro, ese partido de un año. Ese partido, claro, se jugó en un mismo año el partido. Y usted tiene que decir qué año fue y cómo se vio el partido. Bien, arranco con Nacional. Nacional, ese partido, ese clásico formó con Esteban Conde, Sebastián Gorga, Matías Avero, Jorge Fusile, Alfonso Espino. Pará, ¿pero esa era la saga? Está parado rarísimo ese cuadro, ¿no? Fusile. ¿Quién jugaba esa era en ese cuadro? Pará, pará, pará. Fusile de nuevo, tal loco. Diego Polenta. No, estamos mirados. Sebastián Neburen, Gonzalo Porras, Santiago Romero, Iván Alonso, Sebastián Fernández. Pará lo bien el cuadro, Iván, botón. Qué entrevirá. A ver, Peñarol. Y Peñarol formaba con Gurusiaga, Aguirre Garay, Makichen, Guillermo Rodríguez, Carlos Valdés, Luis Aguiar, Sebastián Píriz, Naita Hernández, Diego Forlán, Diego Yfrán y Marcelo Sarayeta. Es el de la patada de Forlán en la plancha en la zona genital a Porras. Creo que no. Sí, es ese. 1 a 1, Nacional del Peñarol. ¿Cuál del color Romero fue al área en la Colombia? El de Peñarol de Hernán Noy de Tiro Libre, ¿no? El gol del Peñarol. Puede ser, no me acuerdo el de Peñarol, pero el de Nacional fue el del color Ramírez. 1 a 1. Me acuerdo que era tema de la semana que iba a probar con Makichen de lateral izquierdo. Acá dicen el 2 a 2 también. No, el 2 a 2 juega malo aparte, me acuerdo. Sí, diga. Para mí es el 1 a 1. 1 a 1 para mí. Fue 1 a 1, 2015. 1 a 1, 2015. Con goles de Santiago Romero y Matías Aguirre Garay. Tienes pegado, man. Tienes pegado. Matías Aguirre Garay. No fue bien de memoria. Estoy pasando un momento. A los 80 Aguirre Garay empató para Mediarol. Aguirre Garay, que... Claro, sí, sí. Franco, llavor clásico. Está bien. No me sonaba el de Novik. 2015, 2015. No sé cuántos veces partían, entonces. Hay un par de Novik. No, ese es también el gol de Bajito. La tira medio 3-0. Ese es el 2-0. Claro, pero... La primera pelota de Toca, aparte. ¿El del Vasco no es un gol de cabeza por el segundo palo en el Alco de la Colombe? ¿Ese mismo partido? Un tiro libre y cae en la pelota en el aire del segundo palo parece el Vasco. Y no sé si no lo... Ah, no. Lo que lo putean es otro. El que lo putean es el 2-2. Pero hace el gol del Vasco en el segundo palo. Sí, acá me dice Santiago Zamora me dice el Vasco en el segundo palo, dice. Y si se da en el parque Bajito. Un Lasdans. Igual acá dicen el centro de Novik de 3-2. Pero para mí... Así lo que me muero, Vasco. Por favor. Así lo que me muero, Vasco. El centro de Novik de 3-2 es en el 2-2 de 2016. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna otra? No, ganaron. Ah, embocamos, vamos. Erraron solo una. Muy bien, muy bien. Te faltan nueve días para el Clásico. Saludos grandes a toda la gente que ha participado. Un montonazo. Pero no han dado muchos me gustas para la cantidad de gente que ha pasado. Dale, dale. A ver, podemos llegar a... Tenemos más me gustas que gente. Es increíble. No, pero ha pasado más gente y hay muchos que veo que no han puesto me gusta. Y los suscriptores es lo mismo. Claro. A ver, por favor que se suscriban, vos. Por favor, suscríbanse. Un suscriptor más, pido. Uno más. Uno más ahora. Antes que también se la... Vos decís, yo voy a tomar la posta por los pies. Que hoy me detuvieron una hora de día. Voy a decir, hoy me suscribo. Y te suscribí a esta hora. La gente forma parte del programa. La gente le dio cuatro horas, pañaca. Es un éxito este programa, aparte. Claro. Aparte, el morro nos pasaba a buscar todo en el BM. No, eso es mentira. Venimos escuchando al Rodri planificando todo el programa. Abrimos un poquito el techo. Claro. Lo tiene ese que es acá. Sí, sí, sí. ¿Tienen auto ustedes? Sí. ¿No? O sí. Auto. Tengo uno para ciudad, otro para la ruta. Pero no, pero digo, ¿usted propio? No. No, no tienen. No, pero pregunto. Capaz que... Así por lo menos capaz que ligar y me pasaran a buscar. Acá la gente dice que quiere jugar contra ustedes después. Bueno. Sería una linda competencia. También se había comentado de jugar un fútbol 5 contra la audiencia. Oh, está buena esa. Los cago tanto a caño. No, pará. Hay varios que les tengo bronca. A Mirta Rodríguez le tengo una bronca. Mirta siempre comenta. Mirta me ha acusado de cada cosa. A Octavio, a Octavio Darío. Es una ordinaria, Mirta. No vino a Octavio hoy. Octavio no estuvo. No vino a Octavio hoy. Qué lástima lo de Octavio. Estuvo el Guti un ratito. Podría haber participado a Octavio hoy, eh. Estuvo el chino, perdón. Un ratito. El Coco Conde le ataca un mano a mano divino a Forlán. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. No me suena, me suena. Me dejaste los tapones, manso. Y eso que jugué con vos dice Mate de Mínico. Es verdad. Lo maté, lo maté. Igual no jugaba conmigo, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Metí un par de... Fue el fútbol 5 que jugamos con el Lucho. Metí un par de taponazos. Era joda, Mirta. Te quiero mucho. De tal. Dice, pensé que éramos amigos, morro. No, Mirta, está todo bien contigo. Muchas gracias, Tincho. Tincho dice que se suscribió. ¡Vamos! ¡Bien, Tincho! A todos los que nos vayan diciendo que se suscribió, los aplaudimos. Aplausos grandes para Tincho. Digan, yo me suscribí y te tiro un beso. A ver, dale un beso a Tincho ahí. Tincho. Por sufrir. Igual. Voy a abrir la boca. Igual. Usted se tiene que ver el programa. Para algo le pagan 15 mil dólares por mes por venir acá. Oh, ¿cómo queda? 15 mil verdes. La plata soluciona todo. Gran parte. Gran parte de los problemas a la vida. Las cosas que tiene este programa me encantan. Gran parte de los problemas a la vida. Igual nos ponemos a divagar como ya son las 3. Somos un hijo de... Sí. Bueno, está, pero estoy esperando a que se suscriba alguno más y que me avise. Bueno, hemos tenido un lindo programa, entreverado como me gusta a mí, hablando de todo, haciendo cualquiera y cada vez va a ser peor esto. ¿Qué programa es este? ¿Qué número es? 13. 13, ya. ¿Viste lo que puso Tincho? Sí, no. Con eso mejor me suscribo. No, pará, Tincho, pará. Lauti Ríos dice ya me suscribí, quiero mi Zing. ¿Sabes lo que es el Zing? ¿Ya te expliqué? ¿Qué era? ¿Ya te expliqué? No me acuerdo. ¿Viste aquella hoja? Escribo Lauti Ríos y acá pozo con el nombre de Lauti Ríos. Pero no nos da el tiempo, tirale un beso por lo menos. Lauti, besito. ¿Puede ser algo? Para vos y para todos los integrantes femeninos de tu familia. ¡No! ¿Puede ser algo propio a este programa? Respetá a Lauti Gran amigo. ¿Lo besas? ¿Lo besas? Por favor, te pido que lo respetes. Se va a poner los guantes y a la mamá. Esa es la mujer muy bella. ¿A quién? ¿A la hermana? Ah, qué buena tiene. Tirame un beso, Lujo. ¿Están pidiendo besos todos? A Milka dice, yo me suscribí. Tienes un beso a Milka. No, a Milka no, ya lo conozco. Ah, no mientan tampoco. Yo me suscribí, dice Mate de Minco. Hay varios que ya los conozco. No me mientan. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando porque ya se viene guarda con estos. Esto es la previa guarda con estos que ya se nos viene. Estaba en instante nada más. Ya andan por ahí los muchachos, un programón se les viene. Así que, bueno, mañana nos vamos a reencontrar a partir de las 14 horas, como siempre, aquí en Agüeno TV con la Triple W. Un saludo grande, Lucas. Nos vemos mañana. Decano y nosotros de Germán ya. ¡No! ¿Qué? De la nada. Y aparte de... ¿Se me tira alguna? No, aparte de casa. Es un novenmo más. Mañana va a decir lo mismo con Nacional, aparte. Muchas gracias, Piñe. Espero que te recupere la resaca, Minero. ¿Gustó el mate? Me gustó. Estuvo muy bien. Muchas gracias, Lujo. Igualmente. Invitaba a la gente que siga suscribiéndose al canal, por favor. Gente, suscríbanse. Tira besos, tira besos. Mañana tiene besos a todos y que se suscriban. ¡Nos vamos, eh! ¡Nos vamos! Ya se viene Guarda con Estos aquí en vivo en Agüeno TV. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 14, como siempre, con el mejor programa de Agüeno TV a esta hora. Porque no hay otro. ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!